El rey Carlos III no tendrá piedad con Harry y Meghan Markle. Aunque Harry era el nieto favorito de la reina y la relación entre ambos fue como una montaña rusa entre altos y bajos, esa relación se fue a pique cuando Harry renunció a la corona con su esposa Meghan para vivir en California. En el epicentro de las polémicas de los Windsor, en los últimos años se encuentra la pareja que decidió desligarse de la familia real, los conocidos duques de sus sets. Pero paradójicamente la pérdida de la vida de la reina Isabel II, en vez de agrandar ese abismo de distancia entre Enrique de sus sets y el resto de su familia, podría tener un efecto beneficioso en el estatus de la pareja de la realeza británica. Así que ahora muchas personas se preguntan en qué situación entonces quedarían Enrique de sus sets y Meghan Markle. Todo esto tras la pérdida de la vida de la reina Isabel II. Y si justamente lograrían cambiar su situación cuando coronen a Carlos de Gales. Recordemos entonces que el príncipe Enrique y Meghan Markle abandonaron entonces sus funciones como miembros activos de la familia real en el año 2020. Pero antes de tomar la decisión que los haría establecerse en los Estados Unidos junto a su hijo Archie y ser considerados por la prensa mundial como las personas menos gratas de la realeza británica, Enrique de sus sets se reunió con su abuela y recibió su bendición. Tan solo un año después y con una escandalosa entrevista televisiva con Oprah más tarde, el apoyo de esta recordada reina simplemente se transformó. Y según lo que mencionan fuentes cercanas al palacio, simplemente estaba asombrada y con un pelín de disgusto ante tanto melodrama televisivo. Y fue aquel día entonces en el que verdaderamente se le cerraron las puertas y balcones del palacio a esta polémica pareja. De hecho, cada entrevista y podcast fue peor a la anterior. Infancias solitarias, incendios en las habitaciones del bebé, incomprensión, pensamientos hasta de quitarse la vida, fueron declaraciones que motivaron un despropósito de imágenes de desencuentro entre el que fuese el nieto favorito de la reina Isabel II y su familia. Y es que lo más sorprendente para la veterana monarca no era precisamente que esta pareja se atreviera a apuntar que había miembros de la familia real que no aprobaran el tono de la piel de su hijo, o que confesaran lo difícil que era soportar la presión de la prensa sensacionalista británica. Lo que la reina realmente no podía soportar es que ellos tomaran el relevo de la indiscreción de Diana de Gales y que justamente se encargaran de televisar los sinsabores de ser un royal británico, a escala mundial. Es por eso que por culpa del circo mediático de los sus sets, la reina Isabel acabó pensando que Enrique estaba anteponiendo su orgullo a su propia sangre y contraviniendo su ley más sagrada, que los trapos sucios se lavan en casa. Pero ahora con el perdón de la reina firmado tácitamente este año y su partida de este plano, los sus sets entonces intentarán retomar una vida como miembros de la realeza a medio tiempo. Un plan que incluso ya le habían propuesto a la reina Isabel II en el año 2020, pero que la monarca se había negado a aceptar rotundamente. Así que es posible que ahora los sus sets consideren que es el momento preciso de retomar este planteamiento. Pero justamente tendrán que lidiar con alguien mucho menos dispuesto que la reina a perdonar. Pues de hecho hay que destacar que Carlos y Enrique no fueron capaces de resolver sus diferencias durante lo que fue el funeral de Felipe de Edimburgo, pues para el príncipe Carlos la marcha de su hijo menor a Estados Unidos supuso simplemente una traición. Incluso según fuentes cercanas a la corte británica, el futuro rey cree firmemente que su hijo no merece el privilegio de ser miembro de la realeza. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.